El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo valiente guerrero. Perdón Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora, Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envío. Gedeón le respondió, perdón Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre? Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madian como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, lo llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo, toma la carne y los panes ácimos, depósitalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor! Pero el Señor le respondió, ¡Quédate en paz, no temas, no morirás! Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, ¡El Señor es la paz! El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron, ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo, para el hombre eso es imposible, más para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo, hemos dejado todo para seguirte, ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo, yo os aseguro, en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros, serán los últimos. Y muchos que son últimos, serán primeros.